Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Carolina, tierra de gigantes y los tumbabrazos. Carolina se encuentra ubicada en el área noreste de la isla, limita al norte con el océano Atlántico y Loíza, al sur con Durabo y Juncos, al oeste con Trujillo Alto y San Juan y al este con el municipio de Canóbanas. Nos encontramos justamente aquí en el interior de la plaza de recreo del municipio de Carolina, así que acompáñame a recorrer toda la plaza de recreo del municipio de Carolina. Bien, como pueden apreciar nos encontramos en el interior de la plaza de recreo del municipio de Carolina y allí al fondo tenemos la iglesia católica. Esta es la parroquia San Fernando de las Carolina. Miren qué hermosa. Si giramos hacia el lado izquierdo, vemos que es una plaza que contiene banquitos, tiene pues alguna vegetación. si giramos al extremo derecho, tenemos aquí también banquitos, y más vegetación por acá. es una plaza tranquila, es grande, vamos a seguir caminando, allá al fondo tenemos más vegetación. Seguimos caminando por aquí, vemos también más vegetación. Giramos nuevamente, ahí se ve la plaza más grande. Seguimos caminando, continúa la vegetación. Miren qué hermoso. y allá al fondo tenemos la Casa Alcaldía. Miren qué hermosa y qué grande. al lado derecho, se encuentra la Legislatura Municipal. Miren qué hermoso. si giramos y caminamos nuevamente hacia el interior de la plaza. Vamos a llegar a una parte final. así que vamos a seguir caminando. como les dije es una plaza tranquila. es una plaza tranquila. está bien hermosa esta plaza. y si seguimos caminando hasta el final como les dije nos vamos a encontrar con un monumento bien hermoso que corresponde a Fernando III rey de Castilla y León desde el 1198 hasta el 1252. Ahí tenemos el archivo y centro de investigación histórica. Así que reportando desde el municipio de Carolina este es tu canal Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.